se desploma helicóptero cuando combatía incendio forestal el accidente se registró en la sierra del pinito municipio de imuris el delegado de conafor informó que la nave transportaba agua para sofocar las llamas pero debido a los fuertes vientos y turbulencia que se generó por el incendio mismo sobrevino la caída por fortuna no hubo pérdidas humanas que lamentar uno de los pilotos está herido tuvo varias contusiones tiene fracturado el brazo derecho, la pierna derecha y la muñeca izquierda y cortadas también por el vidrio nada de gravedad afortunadamente no el piloto de nombre Hugo Pérez fue trasladado por helicóptero a un hospital de Hermosillo donde se recupera de las lesiones el incendio al momento ha afectado 50 hectáreas de pastizales y es el único activo en territorio sonorense Cinti Limón Noticias Telemax